Hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo episodio en The Legend of Zelda Skyward Sword para continuar con la historia y bueno en el último episodio llegamos al lago Faroria y encontramos a este que no sabe cómo somos capaces de bucear ni de hacer técnicas bajo el agua así que vamos a ha visto nuestra escama de dragón acuático lo que nos permite bucear entonces eso significa tú eres enviado de la diosa que dragona del agua profetizó hace mucho tiempo a conocer a dragona en ese caso tú puedes salvar a ella está en peligro vamos a poner el que pasa primero fue hace poco hombre malvado llega con espierros y ataca a dragona un grahim seguramente ella muy muy poderosa acaba con casi todos monstruos pero ellos demasiados muchos 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 al final hombre malvado hiere a ella y nosotros no tiene agua mágica suficiente para curar heridas de dragona si tú hablas con dragona ella dice todo que tú necesitas saber yo acompaño hasta ella vamos vale vamos a continuar siguiéndole lo primero que hizo este fue a asustarse por eso se metió ahí detrás que es como terminamos el episodio anterior y igual vale aquí está yo he quedado aquí con para dulce amiga pero ella no aparece por ninguna parte y encima un montón de rojas bloquea paso se puede hacer se podrá hacer bueno pierdo corazones con eso creo que no es la idea vale cogemos estas rupias y las rocas que bloquean el camino no sé si son esas de ahí vamos a guardar que antes no lo he hecho vale guardar y vamos a continuar no sé si desde arriba es que no puedo sacar nada del inventario y arriba no puedo ir vale vaya acabo de perder un corazón y medio vale pues vamos a investigar un poco que de eso va esto a lo mejor a lo mejor Fai me daría alguna pista si debajo del agua sirviese de algo bien o el bichejo este si tú haces ataque de orbellino agitando nunchuk seres pinchudos están perdidos vale pues hay que hacer esa técnica entonces pues sí que lo había hecho bien ah tú no come a mí por favor hombre es evidente que no es la de Aragona no le voy a decir eso como tú no come a mí muy amable yo esconde porque monstruos horribles pasan por aquí pero te está esperando tu joder no quería pulsar otra vez quería bucear que sí ya muy bien no sé si es a quien estaba esperando el otro vamos a preguntarle igual tengo que preguntarle lo otro lo de la Aragona vamos a ver a lo mejor si nos dice que conocemos a Aragona es por algo no yo no tú buscas a ella veo tú tienes esquema de dragón acuático así que tú amigo yo te hice donde está dragona del agua dragona del agua está más adelante mejor tú apuntas que si no olvida vale está ahí se puede poner una baliza no sé si servía de mucho pero bueno pero no cuenta nadie eh esto es secreto vale pues sí había que preguntarle lo de la dragona y es ahí vale vale me la toma por saco el bicho y podemos pasar por ahí y tenemos toda esa nueva zona wow increíble increíble vamos tú siga a mí dragona del agua no muy lejos ahora vamos a pillar esto que se me estaba vaciando el oxígeno vale por aquí puedo pasar así como he hecho antes aquí 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 rápido rápido tú no puedes pasar especie rara la tuya y por arriba porque tú lo pruebas ya somos así de raros en vez de ponernos en la horizontal que pasaría no le gusta joder no quiere pasar vamos a pillar carrendilla a ver así si quiere girar vale 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 os habré recortado eso porque se ha desconectado el mando nada importante vale he tirado pero no ha querido vale no quiero hacia arriba vaya mira cuando se vuelve loco el mando en serio tío mira que tengo el sensor bien arriba eh vale el sensor del mando a ver vamos a colocarla así y venga vale joder a la hora tampoco ha gustado tanto pero ah alucinante pero mérito no tío todo entero de escama de dragón acuatico vale lo que tu digas bichejo No te meto porque me tienes que ayudar Ya tengo que volver a saltar otra vez Joder tío, le estoy dando al puñe de gorucho Venga va que tu puedes Ahora Vale, ahí tenemos para guardar Y se podría volver a celestia por aquí, cosa que no me interesa Pero bueno, ahí está la opción Vale, tendría que quitar un corazón esto Vale, tenemos un cofre Con la trampa esa Vale, a ver que es Has conseguido objeto perdido de la diosa Cuentan que se le cayó a la diosa hace mucho tiempo Es un tesoro legendario Tenía alguno de estos, ya si uno Vale, pues continuamos Vale, creo que está aquí abajo Sí Pues nada, por aquí abajo hay que ir Eso es lota muy rápido debajo del agua Vale, saltamos eso Ya hay esto Oh no, ese pez Fueron bichos como ese Que atacaron a una dragona del agua Tú tienes mucho cuidado ¿Le puedo dar la cabeza? No Vale, muerto Es bichejo Toma, toma Tú elegido la diosa Que ha demostrado Venga, adelante No acabas de decir que El ataque de torbillino era Por la escama solo En fin Cojo un corazón Que lo necesitaba Ya ves la puerta esta Creo que tiene que venir el bicho A abrirla o algo Nosotros llegamos Por fin La abrirá Mágicamente Aquí refugio De dragona del agua Tú espera aquí un momentito Ah no Él es la llave Interesante La llave es su cabeza Vale Todo normal Tú entra ahora Por favor Muy bien Te sigo Para adentro Creo que el ataque de torbillino Y parece que llegamos Porque hay un montón De bichos de esos Y dragona estará ahí Me he imaginado un poco más grande ¿Qué haces aquí ¿Qué haces aquí, mortal? Esta es mi morada Es un lugar sagrado Ningún mortal Tiene derecho a profanarlo ¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí? Preguntamos por ella directamente En efecto En efecto Soy Faroner Y la diosa me confió La visión de proteger esta tierra Sé que mi aspecto actual No es el que se espera De una fiel servidora de la diosa Pero no te dejes engañar Por las apariencias ¿Y eso? Esto Veo que tienes la escama De dragón acuático En tu poder Solo el elegido De la diosa Puede poseer Semejante reliquia ¿Acaso eres tú El elegido? Ni siquiera En tal caso Habría logrado Un mortal Llegar hasta aquí Por sí mismo Ajá Ya veo El ermitaño Q Tiene una lengua Muy larga Mira que le tengo dicho Que ni Menciona este lugar Igual me planteo Cortarles a dichosa lengua De un bocado Joder Que violenta Bueno Dejémoslo Habrás venido En busca de la llama sagrada ¿No? Así es Lo suponía Sin embargo Me cuesta creer Que la diosa Ha elegido A un insignificante Mortal como tú Vas a tener que Demuestrar que me equivoco Verás Hace poco Un tal Grajim Autoproclamado Rey de los demonios Me infligió Unas heridas De las que aún No me he recuperado Dentro de esta marmita Recupero mis fuerzas Poco a poco Gracias al agua sagrada Sin embargo El efecto es demasiado débil Por lo que necesitaría El poder de un agua Más fresca y pura Necesito que me traigas Agua sagrada Del mismo tipo Que la que contiene Esta marmita Si me complaces Te conduciré Hasta la llama sagrada Que buscas Que remedio Hacerte caso Amo Estoy completando El análisis Del agua De la marmita Confirmo Que es posible Llevar a cabo Un rastreo Del agua sagrada No sería más fácil Que nos dijera Donde está ella Directamente La dragona Detecto que el amo No cuenta con un recipiente Vacío para Recoger y transportar El agua Aconsejo preparar Uno para dicho fin Si continúas Por esta senda Y llegarás Al bosque De palones Pues en marcha No me hagas esperar Vale Pues está por ahí No No tendrá usted Un recipiente Señora Ahí aquí estamos Tráeme cuanto antes El agua sagrada Y te indicaré El camino Hasta la llama sagrada Todo es sagrada Aquí Bueno Para que pregunto Si La respuesta es Si Evidentemente Vale Pues vamos Al bosque El farón A buscar el agua Sagrada Para la diosa sagrada Para encontrar La llama sagrada No puedo No puedo Que tengo que ir Por ahí Y ahí detrás Estará La llama Porque eso es El templo Pero necesito Que me abra La cascada Para poder pasar Creo que tenía Una botella De cuando Entrevé El Puré de calabaza Ahora que fuese aquello Puede ser Vale Vamos a ver El inventario Me sonaba un montón Tener un Un bote Pero parece que no Pues tendré que ir A ello Para eso te dejan Esto aquí Para guardar Y la celestia Un momento Porque en el bosque No voy a encontrar Un bote seguro Pues nada No lo voy a cortar Por si a alguien Le interesa saber Donde está eso Y la botella Vale Bueno Vamos arriba Que con lo que tardé En grabar Entre la parte Anterior A esta Y La otra Anterior Hacías mucho Que no estaba aquí arriba Vale Tengo marcado ahí Algo Pero vamos a ir Aquí A calabia Así que Giramos del todo Y ahí está Y después tendré que bajar Por ahí Vale La forma más rápida De volar Es Viendo hacia arriba Por los círculos Estos De impulso Y ahora Hacer así Hacia abajo ¿Veis cómo se saltaba? Así Vale Llegamos A ver si A ver si me lo dan ellos Vamos A ver si me lo dan ellos Vamos a ver Vale Vale pues nada Tendré que ir a buscar Donde Donde es En el ¿Dónde sale? En la zona De celestia En el centro En la isla Que eso era Altaria En el huerto Vale Está trabajando Esta Pero esta No me va a dar La botella Creo que es En la tarea Ahora Has venido a ayudarme Con la recogida De calabazas Pues me viene De perlas La verdad No sabes Lo que pesan Las condenadas Dices que no te va a costar Mucho esfuerzo Llevarlas En serio Jejeje Pues ¿Qué te parece Si le damos Un poco de macina A la cosa? A ver si eres capaz De llevar Cinco calabazas Al mismo tiempo Pero más te vale Tener cuidado O vas despacito O se te caerá Venga Pues las calabazas Vale Pues venga Andando Voy a mostrarte A donde tienes Que transportar las calabazas Caballerete Vale Por ahí abajo Que no se te caigan Por el camino Si quieres llevarlas Todas al mismo tiempo El truco es caminar despacio Si las calabazas Se escolan a la derecha Ve hacia la derecha Y si se te van A la izquierda Ve hacia la izquierda Hay que mantener El equilibrio Nada más Como te pongas nervioso Y empieces a correr Se te van a caer todas Y ya está Tampoco tiene más misterio Ánimo Caballerete Vale Joder Esto parecía Más sencillo El problema Es que no puedo Ir hacia la izquierda Si se me están cayendo A ver Ahora Ahora Suelta que no hay tiempo Porque aún te pones más nervioso Oye que van a tocar con el techo Vale Más o menos Uff Ha costado eh Los nervios Pero bueno Tampoco era lo más complicado El mundo Con cuidado Y tirando Como dice ella Ya no te queda ninguna más ¿No? Genial Mil gracias Don caballerete Vale Vamos a dar un momento Con el Padre Me supongo que es Vamos a suponerlo Vamos a suponerlo Algún día Volveré Si me acuerdo De él En fin Vamos a Altarga Saltamos Por el que de izquierda Vamos hacia arriba Hacia Ese impulso Y así vamos Más rápido A ver si va un poco En control Desde luego Vale Dejamos por aquí Altarga Vamos a saltar Que yo diría Que es por aquí Donde el mercado Ahí puedo conseguir Una botella Y Dará tiempo En el episodio De hoy De volver A A la zona de abajo Si la consigo Aquí la botella Vamos Me suena que si preguntaba A lo mejor tiene este Este tiene escudos Pero no tiene ninguna botella Y estos me suena que tenía Mira por donde tengo Una novela recién salida De la botica De mi marido Te va a venir de perlas Ya verás Me refiero a nuestra nueva Exclusiva poción de oxígeno Es una cosa estupenda Te explico Al beberla Consigue Que el indicador de oxígeno Se vacíe más lentamente De lo más útil Si sabes a bucear ¿A que sí? Hombre Se vacía muy lento ya Pero Y además Está a un precio Francamente interesante Yo que tú No la dejas escapar No te digo más Si te interesa Colócate delante de ella Y habla conmigo Como de costumbre Vamos a hacer así Hablamos Esto es un mejunje De lo más misterioso Llamado Reparo Si lo aplicas Sobre un escudo roto Quedará como nuevo Es una cosa impresionante Y por si fuera poco Vamos a mentirle Pero como se toman Las botellas Aquí la alforja Con el menos Vale Con el menos fijo Así puedo hacer Podría haberme la guardado Para cuando estuviera abajo Pero bueno Vale Pues tenía las dos botellas Una que me dio esa Y otra que me dio El del calabarzas Joder Pues no hubiese hecho falta Que Viniese de abajo Pero bueno Así lo recuerdo Como se consiguen las botellas Uy Se ha choca Contra eso Vale Vamos a volar Hacia el La luz verde Que está ahí Podemos ir directamente Hacia abajo Bueno Creo que en esta dirección No llego Así que vamos A ir hacia arriba Y ahora Si que creo que llego Vale Y saltamos automático A ver si es tan bajo Y ahora seleccionamos Donde ir Vale Creo que la salida Era esta Profundidad Es catarata Creo que era aquí En la catarata Donde estábamos Vamos allá Aterrizar ahí Vale Si Era aquí Lago farol Pues vamos a seguir La señal Del agua divina Que parece que no está Muy lejos Por como marca La señal Vamos Vale Estamos en el bosque Otra vez Tengo información Para el amor Nos encontramos Nos encontramos Al suroeste Del bosque De faraones Es posible Confirmar Nuestra posición Exacta Mediante el mapa Vale Ahí estamos Por aquí Por aquí La entrada Tierra del presidio Muy bien Y por aquí Podré volver A llevarle el agua Directamente Cuando la tenga Por ahí A la derecha Pone Tendremos que subir Por eso El señor Moblin Ese Que me cagué En el episodio Anterior Le ha hecho Respao Vale Pone por ahí Arriba Ahí no creo Que sea No Ahora venga La espada Podría ser Una batalla Limpia Y Me he llevado El corazón Ese Vale No pasa nada Como que Voy a pasar De Bueno Quería pasar Debería que me atacen Los otros Si tengo que parar Y mira Corazón Perfecto Vale Vale Me marca Por ahí Pero muy Flojito Aún Parece que Tengo que Continuar Ir Por arriba Vale Vamos a balancearnos Ahí Ahora Si Es aquí Tengo que volver A entrar En el En el sitio Este Con fines Del bosque No me ha dado tiempo Antes de que Llamas a sus amigos Se va a arrepentir De haberse levantado Este Y que No le ha atravesado La espada Vale Pero parece que No podemos ir por aquí Han cortado la cuerda Por el otro lado Se podía ir Si Que estaba El tronco Este tirado Me persiguen las abejas Creo Creo El ruido Debe ser Mato a este Rápido Por el otro No voy a tener problema Vale Hombre Chicalabérico Como es el primero Que consigo En la sesión De hoy Por eso Me lo Retiro Lo que es Y matados A todos Esos Vale Que pesaditos Están Vale Me quedan Siete cazones y medio Tengo que ir hacia ahí No sé si tendré que entrar En el templo Por suerte La espada aquí No es como en el Breach of the Wild No se gasta Pues si Parece que tendré que entrar En el templo Vamos a guardar rápido Sé que me está mirando El mobli Pero bueno Vamos a pasar De él Totalmente Aunque sí Que voy a coger Los pedazones En su cara Subimos por aquí Vale Vamos para dentro No me recordaba De esto Tener que volver Al sitio He podido detectar La presencia De aguas a gran En el interior De este templo Pero aquí Resulta imposible Usar el rastreador A tenor de la fuerza De la señal Que obtuvimos En el exterior Calculo que se haya En la estancia Más profunda Recomiendo dirigirnos A la zona Más remota Del templo Tomando como referencia Al punto del mago Marcado con X O sea Al final del todo Tengo que ir Detecto la presencia De muchos más seres Validnos Que la última vez Que pasamos por aquí La situación Es muy peligrosa Vale Podría haber guardado Dentro del templo Y no Al lado del bicho ese Pero bueno Creo que voy a dejar El episodio De hoy por aquí Así Como va a ser Bastante largo Tener que llegar Hasta el otro lado Del templo Y bueno En este episodio La verdad Que hemos hecho Bastantes cosas Llegar hasta La dragona Lo del agua Las botellas La misión De De las cinco calabazas He ido al mercado A preguntar Y después me he dado cuenta Que ya he llevado Las dos botellas Muy bien Y pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado El episodio de hoy Dejar Un like O me gusta Si es así Para apoyar La serie esta Y El canal en general Se agradece un montón Y suscribiros Si aún no estáis Para no perder Los próximos vídeos Cuando los vaya subiendo Hasta la próxima